Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar a continuación nuevas imágenes de la figura Gigawatt que es obviamente el producto que representa el crossover entre Transformers y Volver al Futuro es decir, Back to the Future y bueno, de hecho esta figura ya está disponible en Japón pero me gustaría que estuviera también disponible acá en Chile algún día y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver en primer plano el modo robot de este Gigawatt bueno, y como todos sabemos es el DeLorean DMC-12 que aparece en Volver al Futuro y bueno, y acá podemos ver a este Gigawatt en su modo vehículo como yo ya dije es el DeLorean de Back to the Future y bueno, finalmente esa era la dos imágenes y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao